Agradezco a todos, a todos por estar, por haber venido, por haberse tomado el tiempo, hay que ayudar a la familia, siempre acompañando, ya estando, estando, eso es más que importante para mí y para nosotros, lo único que puedo decirles es muchas gracias, me amo a todos, muchas gracias. Y bueno, también particularmente quiero agradecer a todos por venir, por tomar su tiempo, tomarse el día, sabemos que es un día laboral, así que capaz que a algunos les complicó, muchas gracias, gracias a todas las familias también por ayudar, por colaborar, esto se hizo rapidísimo y se organizó excelente, fue rápido pero súper bien, gracias, salió todo, genial, la verdad que la pasamos muy linda, nos sentimos súper felices y Bueno, queríamos darle a toda la noticia, aprovechar el momento de que estamos en la dulce espera, así que aplausos Para todos es una doble bendición, así que nada más que agradecer, gracias. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!